Agarre ese puestazo León Yo no sé lo que te espera, pero tú a mí no me engañas Tanta millaje que tú tienes, que cualquiera no te gana Tanto millaje que tienes, que cualquiera no te gana El que quiera que te siga, que eso no me importa nada El que quiera que te siga, que eso no me importa nada Y el que te cae atrás, a la milla no te gana Y el que te cae atrás, a la milla no te gana Tu millaje está borrado, ya que te superó Tu millaje se borró, eso sabía yo Tu millaje está borrado, ya que te superó Tu millaje se borró, eso sabía yo Tanta milla la carrera cualquiera Tanta milla la carrera cualquiera Y quién se le pega a esa leona Tanta milla la carrera cualquiera No hay quien le gane Tanta milla la carrera cualquiera Y la curva la para Rudy Santana, corriendo el pulpo Reyito Oye esto Hermano mío Tu millaje está borrado De aquel desesperado Tu millaje se borró Esto lo sabía yo Tu millaje está borrado De aquel desesperado Tu millaje se borró Esto lo sabía yo Tu millaje está borrado De aquel desesperado ¿Y quién se le va a pegar? ¿Y quién se le va a pegar a esa leona? Tú tan joven Tan bonita Qué peligro Te tengo miedo Tú me asustas ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú quieres? No te quiero Te solté, Leona Sube la disco light Suba los vídeos Suri Santana Poguete el pulpo No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Gracias.